Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marta Cabrera es una mujer que toma la vida en serio y ama lo que hace. Marta ha trabajado en Nicaragua y otros países y conoce de los impactos de las diversas crisis en la salud emocional de las personas. Julio López de Onda Local conversó con ella. Agradecemos la disposición de Marta para expresar sus puntos de vista en Onda Local. ¿Cómo estás trabajando en Nicaragua? Bluefield, Riva, Oco Tal. Entonces, cuando vos escuchas las historias de la gente, vos te das cuenta que ahí están esos duelos que tienen diferentes causas. Bueno, hay duelos, muchísimos duelos en Nicaragua son causados por el abuso sexual, por el abandono paterno, por la violencia intrafamiliar. Hay muchos duelos causados por la guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos duelos, cuando no son sanados, es ni más ni menos como cuando a vos te hacen una operación y la herida no se te sana. Entonces, ¿cómo se expresan muchos de esos duelos? ¿Con dónde se ven? En muchas enfermedades. Porque yo no comparto el concepto de salud mental. Igual una gastritis, una migraña, una colitis puede estar muy vinculado. Y entre esos duelos, que vos te los encontrás en las historias de la gente, están los duelos causados por la migración. O sea, yo te puedo decir que yo escuché a mujeres en Condega hablar de cómo les dolía que sus hijos eran migrantes económicos aquí en Costa Rica y no habían vuelto a saber de ellos. O duelos causados por el exilio. Entonces, yo te diría que todos esos duelos tienen un impacto en nuestra salud, cuando no se sanan, en nuestra convivencia. Tienen un impacto en cómo vemos el futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Que nosotros necesitamos una cultura que reconozca eso. Eso no está, esa cantidad de duelos no están desconectados o tiene una influencia en las organizaciones. Tiene una influencia en las familias. Entonces, para mí es súper importante que reconozcamos el tema. Que nos demos cuenta que tenemos que asumir responsabilidad sobre eso. Porque hay una responsabilidad personal. Es decir, yo tengo que darme cuenta que tengo esos duelos, tengo que ver. Pero hay una responsabilidad familiar, hay una responsabilidad social. Y por eso a usted le decía que me encanta que le estemos tocando el tema. Porque hay que hacer un enorme trabajo pedagógico. Porque por el machismo la gente ha aprendido a callar, a que te dé vergüenza. Y yo siempre les digo que si a todos nos palas a lo mismo, a todos nos duele lo mismo. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir de forma introductoria. A ver, eso, yo creo que eso, para mí, esa es una de las mejores expresiones del machismo. ¿Por qué? Porque el machismo te dice, póngase una coraza. Si usted demuestra su vulnerabilidad, usted es frágil. Y la gente se va a burlar de usted. Entonces, el machismo que ha enseñado a que la gente se ponga un candado, o yo digo siempre, un candado o un cípera en la boca. Entonces, lo aprendí desde niño en la casa. No llore. Cállese. Sea fuerte. Entonces, uno crece con una coraza que impide que esos eventos que te causan dolor, que te causan tristeza, que te van a dar ganas de llorar, vos no reconozcas esa necesidad. Entonces, esa coraza es una coraza aprendida en la familia, pero también aprendida en la sociedad. Entonces, ¿qué hace eso? Algo que no solo en Nicaragua, mucha gente lo ha estudiado. Entonces, que en los países hay muchas lágrimas congeladas. Que hay muchas lágrimas que no lloramos. Y te lo voy a poner concreto ahorita. ¿Cuánta gente por el COVID no pudo despedirse de sus seres queridos? ¿Qué es lo normal? Ir al cementerio, llorar con tu familia, con tus amistades. Y las lágrimas son sanadoras. Las lágrimas te ayudan a reconocer que esa persona ya no está. Entonces, se interrumpe el proceso. Entonces, el asunto está cuando eso se convierte en un tema social. Porque no es solamente sos vos el que te traga las lágrimas, sino todo un país que se traga las lágrimas. Y eso tiene consecuencias, tiene un impacto, como lo dije antes y lo repito, en la salud de las personas. Porque de repente la gente aparece con una colitis, con una migraña. Supone que en Nicaragua hay un montón de gente que padece de colon irritable. Y está ligado con la alimentación, sí. Pero, ¿sabes lo que te dicen ahora? Que los intestinos son otro cerebro. Porque tienen tantas o más conexiones nerviosas. Entonces, ¿qué ocurre? Todos esos eventos se te van quedando guardados en los intestinos. Y de repente el colon se inflama. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Todo lo que has vivido, todo el dolor, no lo expulsaste. Entonces, las lágrimas son por la boca. Y todo lo otro que ha quedado guardado en los intestinos también que hay que expulsarlo. Porque el cuerpo es muy sabio. El cuerpo tiene una enorme capacidad de recuperación. Pero lo tenemos que ayudar. Cuando lloramos, es como cuando dormimos. Satisfacemos una necesidad. Es que donde se nos complejiza la cosa. Porque, bueno, dicen que Nicaragua es un país donde el hierro flota y el corcho se hunde. Entonces, yo ahorita te hice toda una parte de la lista de los duelos. ¿Y qué pasó con la crisis de abril? Sobre esa lista de duelo vino todos los otros eventos que ha tocado vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, no ha habido el tiempo para metabolizar todo eso. Entonces, el cuerpo presenta una serie de síntomas. Entonces, a los duelos, su mal es el estrés crónico. Supone que ustedes, como comunicadores, yo siempre que hablo con ustedes les digo, ustedes bien están sometidos a un nivel grande de estrés. Entonces, a los duelos, su mal es el estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo te va a hablar. Y puede ser que durmas mal, puede ser que no vayas al baño, puede ser que estés ansioso, puede ser que estés enojado, puede ser que te sintas con algo que yo siempre le digo a la gente, yo trabajando con colegas de ustedes, le digo una cosa que se llama fatiga suprarrenal, que es que vos te levantas sin energía. Sentís como que te pasó un camión. Y perdés el sabor de la vida, el entusiasmo por la vida. Entonces, son una cantidad de cosas que nos está diciendo el cuerpo, nos está enseñando que llevamos esa cantidad de duelos sin resolver, lo que no se ha llorado, más el estrés crónico, más muchos malos hábitos, más un modelo de liderazgo que está más preocupado por los demás. Entonces, de repente, el cuerpo te pasa factura. El cuerpo te va a pasar factura. Entonces, yo te aseguro que ustedes pueden hacer una encuesta y preguntar cuántos nicaragüenses padecen de insomnio, y yo les sugiero que se lo hagan, y se van a encontrar que el porcentaje es altísimo. ¿Por qué? Porque dormir, que es necesario, porque contribuye a la regeneración del cuerpo, activar la farmacia, si tenés el cuerpo tan cargado, que es como, y ustedes que son comunicadores, como que el disco duro de la computadora se llenó demasiado. Entonces, todos los síntomas nos están diciendo, nuestros cuerpos están pidiendo ayuda a gritos. Y qué digo yo siempre, si vos querés construir un proyecto colectivo de transformación social, vos tenés que haber dormido bien, porque durmiendo mal no vas a ser creativo, durmiendo mal no vas a tener ideas nuevas. Entonces, para mí una cosa súper importante es que asumamos responsabilidad sobre eso, porque hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad institucional, las organizaciones te tienen que preocupar, pero en primer lugar hay una responsabilidad personal. Yo, a mí me gusta siempre ver el lado medio vacío y el lado medio lleno del vaso. Yo siento que abril vino eso, pero hay algo que, y por eso, cuando yo les decía antes que, que después de 20 años de hacer este trabajo, ¿sabes qué está pasando? En abril yo siento que hay más conciencia de que hay que trabajarlo. Entonces, no sé si será porque ya nos damos para más, ya es suficiente, pero fíjate que mucha gente está pidiendo apoyo. Tal vez lo que falta es mucho más ayuda, mucho más espacios pedagógicos, mucho más redes, pero entonces yo siento que es como que hay una gran ventana de oportunidad, porque hay mucha gente pidiendo ayuda, pidiendo apoyo. Entonces, yo creo que en la medida en que reconozcamos que traemos ese acumulado y que abril nos llenó la dosis, ya el vaso está lleno, ahora empecemos a sacarle al vaso. Entonces, siento que hay mucha gente haciendo un trabajo que vale la pena, lo que pasa es que hay que ampliarlo, lo que pasa es que hay que darle más importancia, los medios lo tienen que reconocer mucho más, que es la importancia del trabajo psicosocial, que no es un trabajo clínico. El trabajo psicosocial son espacios donde vamos a ir a compartir. En primer lugar, vamos a ir a hablar cómo está nuestra salud. Después vamos a ir a hablar cómo nos han afectado los eventos últimos. Después vamos a ir a hablar de nuestra historia personal. Después vamos a ir a hablar de cómo cambiamos eso, cómo cambiamos el estilo de vida. Yo el otro día conversaba con unos amigos que son defensores de derechos humanos y yo les decía, por favor, gente joven que al subir las gradas le costaba respirar. Y les digo yo, no hombre, si ustedes están jóvenes, también tienen que caminar, hay que cambiar el estilo de vida, hay que disminuir el azúcar blanca. Entonces, también es una gran oportunidad para cambiar, Julio. Yo no la había sentido antes ni la había visto antes y a mí me parece genial. ¿Cuál es el trabajo psicosocial en Nicaragua? Ella dice que el trabajo psicosocial ha sido esporádico. Entonces, sí necesitaríamos una política. Yo confío en que nosotros vamos a tener en algún momento esa política porque eso es fundamental para que un país sane, para que un país construya otros liderazgos, para que un país construya una convivencia familiar diferente. Entonces, claro que sí. Es decir, yo pienso que eso hay que hacerlo, pero mientras no se pueda hacer eso, hay que ir a aprovechar todos los otros espacios, Julio. Supone, yo he estado trabajando con colegas de ustedes, yo he estado trabajando con defensores de los chamanos, yo he estado trabajando con jóvenes y otro montón de colegas, yo no soy la única, y vos ahí encontrás la necesidad de otra cosa que no me has preguntado, pero que sale cuando vos haces este trabajo, que es todo el tema de la memoria colectiva. Porque cuando vos trabajas la historia personal y trabajas la historia familiar, vos te vas a encontrar que en Nicaragua ahora hay polarización. Siempre ha habido polarización. Lo que hizo Abril fue sacarla, porque no hubo un proceso psicosocial en los 90 después de la guerra. Entonces, una política tiene que conseguir a diferentes niveles, a mí me encanta el trabajo que hace la Comisión de la Verdad de Colombia, y ellos van en los territorios a trabajar con diferentes grupos, pensando en el tema de sanar, pero también pensando en fortalecer su organización y fortalecer su tejido social. Entonces, ¿qué quiero decirte yo con esto? Que soy una persona optimista, que sí tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo dijo Ignacio Martín Baró, que fue el jesuita salvadoreño, el psicólogo social, un tipo genial, y él dedicó mucho a la psicología social y que escribió un libro que se llama Psicología Social de la Guerra. Entonces, para mí leer ese libro fue súper importante, porque yo quería entender la polarización en los años 90 en Nicaragua. Entonces, ¿qué él dice? La polarización es una consecuencia de la guerra. Para que yo te mate, vos tenés que ser el malo y yo la bueno. Para que yo te pueda matar, vos tenés que, yo, desde mi ideología, tengo que justificar que tengo derecho a quitarte la vida. Entonces, ¿así mandas a un montón de gente a la guerra? Entonces, pero en la guerra, la guerra te traumatiza. La guerra es traumática. Por eso a mí me parece genial el libro de la Gabriela Celse de Banderas y Harapo. Ahí aparece una cosa súper clara, cómo ella, como periodista, la traumatizó la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Como no le dimos la importancia, supone que hay países como Sudáfrica que hicieron un esfuerzo. Supone que hay países que lo han hecho. Nosotros no lo hicimos. Entonces, ¿qué ocurre? La polarización en situaciones de crisis vuelve a emerger. ¿Por qué? Porque no ha desconstruido el autoritarismo. Porque la guerra es un pensamiento muy vertical. Entonces, vos tenés un montón de gente en Nicaragua que tiene una visión simplista, una visión maniquea. Vos sos el malo, yo sos el bueno. Entonces, yo siento que eso es parte del trabajo futuro que nosotros tenemos que hacer. Que tiene que ver con el tema de reparación, con el tema de justicia transicional, con el tema de escuchar a la víctima, de dar espacio. Entonces, son temas complejos que otros países lo han hecho, que nosotros tendremos que aprender. Y yo sé que en Nicaragua ya hay esfuerzo. Pero después, supone todo el tema que se ha empezado a hacer el trabajo con la memoria. Entonces, son temas muy complejos que necesitan diferentes abordajes de diferentes disciplinas y que lo tenemos que hacer. Sin embargo, parece un proceso amplio. Claro, que es amplio. Por supuesto. O sea, supone yo te puedo decir mi pedacito del esfuerzo que yo hago desde mi disciplina, pero ahí necesitas mucha gente. O sea, necesitas antropólogos, necesitas sociólogos, necesitas comunicadores. Es decir, es un trabajo amplio que es procesar, digerir, metabolizar. ¿Sabes qué para mí es importante? Que es soltar una cantidad de nudos emocionales, dejar de estar adictos a determinados relatos simplistas, maniqueos, para también pensar en la siguiente generación. Es decir, algo que es fundamental es cómo vos le contás la historia a la siguiente generación. Entonces, yo digo, si vos tenés la historia atorada en la garganta, yo siempre digo, ¿saben cómo es eso? Nosotros estamos como que cuando vos desayunaste o almorzaste chancho con yuca, vigorón, mondongo, ¿verdad? Cinco comidas muy pesadas van a llegar a las seis de la tarde y las estás erutando. Pues igual ocurre con las historias de vida. Es decir, si vos has vivido abuso sexual, abandono, exilio, migración, falta de oportunidades, después todavía sufrir violencia. O sea, ¿cómo se hace con eso? Para metabolizarlo, digerirlo y que la persona se dé cuenta que eso impacta su salud, pero impacta su convivencia. Entonces, siento que son temas complejos. A mí, en general, me parece fascinante estudiar para que entendamos que tenemos que desenredar esa maraña, esos nudos, los tenemos que desenredar. A ver, primero, una de las cosas que ha decidido un terapeuta alemán hay que reconocer el tema de los duelos, hay que reconocer el tema de los traumas, que la gente sepa cómo es el proceso de duelo y qué cosas concretas se hacen. Lo otro, yo siento que una cosa muy importante son fortalecer las redes de apoyo. Es decir, significa que yo debo tener dos, tres personas con quien hablar. Y lo otro es que las organizaciones y las organizaciones le deben dar la importancia. Las organizaciones tienen que saber que las personas necesitan espacios. Y después los medios tienen que hacer un gran debate sobre el tema. Es decir, ponerlo. Porque cuando vos se lo explicas a la gente, la gente hace un ajá. Ah, mira, ahora entiendo. Y solo quiero contarles un ejemplo concreto de algo que me pasó hace unos seis meses. Me tocó atender una persona que tenía muchos ataques de ansiedad a partir del 2018. Una mujer ya grande y una mujer con una vida bastante buena. Y me dice, tengo unos ataques de ansiedad. Y cuando yo le empecé a preguntar qué había pasado, dice que cuando ella era niña, su papá había sido un luchador antisomocista. Y ella de niña vio mucho de lo que el papá vivió. Y como era la niña, nadie le paró bola. Pasaron 40 años después y le toca volver a vivir una situación parecida y se le desata la ansiedad. ¿Qué va a hacer alguien? Bueno, en el enfoque tradicional estás ansioso, te doy un montón de pastillas. Cuando habló, cuando a la medida que fuimos conversando, ella se dio cuenta la conexión que existía entre ese evento de niña y adulta eso le ayudó a sanarlo y a digerirlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una enorme capacidad de sanación. El cuerpo tiene una farmacia. Entonces, al cuerpo hay que ayudarle. Entonces, hagámonos responsables en primer lugar de cosas que podemos hacer aquí y ahora. Aún en este contexto tan duro, sí podemos hacer cosas. Es decir, que nos responsabilicemos. Para mí el tema es asumamos la responsabilidad personal, social o organizacional. asumamos la responsabilidad hasta donde se puede. Y después, claro, hay otros niveles de responsabilidad que se tendrán que asumir más adelante. Asumir, ¡Gracias!